Ángel Sánchez, entrenador de San Antonio. Ángel, ¿cómo has visto el encuentro? Un partido muy disputado frente a uno de los equipos que mejor fútbol practica de la categoría y en el que sabemos que era importantísimo, por el estilo de hoy y el estilo nuestro, tratar de ponernos por delante en el marcador y luego aguantar el chaparrón porque estamos intentando apurar las opciones que tenemos. Seguimos creyendo que todavía el milagro es posible y vinimos a jugar y atacar, que es lo que sabemos hacer y gracias a Dios hoy hemos podido ganar. La consigna, presión, 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 presión. Sí, porque es lo que nosotros, yo creo que si queremos jugar tanto tiempo en el campo contrario y tratar de tener la pelota es fundamental y en muchos aspectos también esa presión, aunque no la robes, te permite que el resto del equipo se ordene y es lo que tratábamos de hacer frente a un equipo que es capaz de combinarte rápido, de salirte y atacarte. Entonces yo creo que estamos muy contentos, yo creo que nuestros jugadores han hecho un partido muy, muy serio y hay que seguir así, ¿no? Suerte. Venga, muchas gracias.